La senadora María del Pilar Ortega Martínez para hablar en favor de la propuesta de reservas. Adelante, senadora. Gracias, con su permiso, presidente. Vengo a formular mi voto a favor de la propuesta del senador Víctor Hermosillo sobre las modificaciones a los artículos 2 y 26 de la propuesta de ley de ingresos y también en congruencia con la propia reserva que presenté de modificación al artículo segundo. Es un hecho que un endeudamiento público responsable pudiera ser un instrumento útil para cubrir parte de las necesidades de gasto de los distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, en los hechos, la propuesta de ley de ingresos en los términos en la que está construida, en la que está presentada por el Ejecutivo, deja latente el peligro de un uso imprudente y lo que es más grave de un uso irresponsable de los recursos obtenidos por el mismo. Y es que, miren ustedes, los ingresos derivados de financiamientos contemplados para el ejercicio fiscal 2014, como ustedes recuerdan, se solicitó un incremento del 13% de la deuda respecto del 2013 y para el ejercicio fiscal 2015 se está proponiendo un incremento del 6%, lo que se traduce en que en dos ejercicios fiscales la deuda estaría creciendo a 13 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, que en tan solo dos años se está generando el mismo nivel de endeudamiento que se registró durante los 12 años de las administraciones anteriores. Por lo anterior, consideramos prioritario que con el afán de no realizar un uso desmesurado de este instrumento financiero que ponga en riesgo las finanzas públicas, se establezcan reglas y lineamientos de racionalidad. Es imperativo que se establezcan estas medidas de racionalidad en el gasto y se evite que se haga uso desmedido de la adquisición de recursos a través de la deuda. De tal manera, resulta prioritario el establecimiento de reglas de aplicación general que estructuren un uso ordenado, responsable y transparente de este instrumento de manera tal que al contraer este tipo de obligaciones los recursos sean destinados cabalmente a los fines para los cuales se contrataron para que no se realice un uso desmesurado de este instrumento que ponga en riesgo las finanzas del país. No debe pasar desapercibido el hecho de que la mayoría de los países de la OCTE contemplan principios de responsabilidad fiscal que buscan un manejo sostenible de las finanzas públicas. Entre dichos principios, pudiéramos citar el que la deuda solo debe destinarse a inversión salvo en casos de atención de urgencias y desastres. El presupuesto no debe perjudicar el equilibrio global de la economía. Todos los gastos deben presupuestarse. El presupuesto debe guardar un equilibrio entre ingresos y gastos. La administración gubernamental debe ser ordenada y responsable. El gobierno debe ser transparente y rendir cuentas. Las administraciones públicas no pueden rebasar el déficit público aprobado, entre otros. Es evidente que es necesario poner freno desde el legislativo a esta tendencia de endeudamiento, pues no podemos regresar a ser un país con altos niveles de deuda. Es nuestra responsabilidad realizar todas las acciones que sean necesarias para evitar regresar al pasado, a ese pasado que retrasó el desarrollo del país durante años, además de afectar a generaciones enteras de mexicanos. Por ello, señoras y señores senadores, es fundamental que este pleno atienda las reservas presentadas en este bloque para establecer prácticas institucionales y blindar el proceso de suscripción de deuda. Ya que de no modificar estas modificaciones y las mismas se aprueben en los términos propuestas, lo anterior se traducirá en una toma de decisiones sobre un endeudamiento irresponsable que repercutirá en la economía de nuestro país, comprometiendo incluso a las próximas generaciones. Es cuanto, presidente.